Dice aquí Yancy El Soto. Willy, fui Parol en diciembre del 2022. Entré por frontera. Antes de que terminara el primer mes del Parol, tuve que regresar a Cuba. ¿Cómo podría reingresar a Estados Unidos por patrocinador o por la app de CBP? Una buena pregunta. Todo depende hasta qué punto llegó tu proceso. Si te sirve en corte o fuiste a corte, tuviera que tener más información. Si no tenías nada pendiente, a lo mejor puedes poder pedir un CBP-1 o puedes pedir un patrocinador. Tuviera que tener más información. Willy, pero que... Por ejemplo, si entró, se fue al mes, pero tiene una corte pendiente y lo deportaron, porque no se presentó en corte, y es un problema mucho más serio. Si entró, no hizo nada, a lo mejor tuve el Parol y regresó a Cuba. Bueno, tenemos un argumento para hacer si se presenta con CBP-1. Ahora, en el CBP-1, nos hemos hablado todo lo que puede pasar. Yo diría que hay más chance para CBP-1 que para Parol Humanitario. ¿Y digo por qué? Porque Parol Humanitario va a salir quien entra a los Estados Unidos. Tienes que decirlo. Y eso lo vas a descalificar de Parol Humanitario. Dice Yansiel, no fui a corte nunca, saqué nada, solo el Children y ya. Ok, pero tú viste en los Estados Unidos. No vas a calificar por Parol Humanitario. CBP-1 siempre es un riesgo, puede ser tu único camino y tienes que decir la verdad. Y siempre la verdad. Y el problema que va a ocurrir, que vas a tener un problema con tu asilo, porque regresaste al país de tu persecución y tienes que explicar cómo fue que pudiste regresar, no ser perseguido, volviste a salir. Tiene un caminito largo para adelante, pero Parol Humanitario no trabajaría. Una petición de un coño que trabajaría. CBP-1 es un riesgo, pero puede ser tu mejor camino. De hecho, no tiene muchos caminos, porque al tener una entrada ilegal... CBP-1 es el único camino que tiene, de verdad. Dice aquí... Vamos a ver un mensaje que dice Ruto Aguilera. Hola al ilustre caballero de la ley. Sí, a mi hija y nieta le aprobaron el 31 de abril de este año y eran de noviembre del 2022. Mucha fea a todos los que esperan. Me imagino que era Parol Humanitario. Humanitario de Venezuela, de noviembre del 2022. Maris Lady, hola, saludos. Felicidades por esperar. Hola, saludos. Felicidades por Parol. Sí. Hola, saludos. Mi hermano entró el 21 de abril con CBP-1 y le dieron Parol de dos años. ¿Él tiene que hacer asilo? Gracias. Lo acabamos de discutir desde cinco minutos. CBP-1 es para solicitar asilo en los Estados Unidos. No es el parol humanitario, no tienes que hacer nada. Es para pedir asilo político en los Estados Unidos. Son niños grandes, ustedes deciden. Pero sospecho en algún momento, te van a preguntar, en alguna aplicación, sea residente o ciudadanía, ¿por qué aplicaste para CBP-1? Para pedir asilo y nunca lo presentaste. Y sospecho que estás en corte. Un juez te va a preguntar, ¿por qué no has aplicado para asilo? Dice aquí, ahora los matrimonios falsos van a aumentar para arreglar los papeles. Bueno. Siempre lo han hecho, pero ahora con esa ley más se verán. Este presidente ya no sabe qué inventar para volver a salir. Te lo dejo ahí. Mira, primero, yo creo que puede inventar mucho más todavía. Segundo, el matrimonio falso siempre es un problema. Y sospecho que va a haber aplicaciones que se hacen. Y si uno le descubre un matrimonio falso, lo perdió todo. Sospecho que en mayo y en junio va a tener, yo espero, amor de verdad y buenos matrimonios. Y lo otro es que tienen que entender las personas, Willy, que son sujetos a entrevistas. Y si te descubren un fraude en tu matrimonio, lo perdiste todo. Y lo otro es que el matrimonio incluso, no es que hoy te casaste y a los seis meses te divorciaste. Hay un proceso que incluso debes estar casado y que durante ese tiempo los oficiales pueden ir a tu casa a revisarte ropa. O sea, no es un proceso que es a la ligera. No es a la ligera. Y los problemas comienzan cuando lo toman a la ligera. Caridad, Willy, tengo la residencia. Hice asilo y la mandé a cerrar. Cuando me lo cierren, ¿tengo que ir a algún lugar a presentarme? No. Medalis. Qué expresivo fuiste en eso, ¿no? No, no, no. Fantástico. Tienes un ahorro de palabras que me asombra. Eres un murciélago. Saludos, Willy y Daniel. Soy cubano. Entré por CIVI y Piguán. Me dieron parol con corte para septiembre del 2025. ¿Tengo que aplicar asilo y tengo que cerrar la corte como abogados antes del año y un día? Vuelvelo a explicar, Willy. La gente no lo entiende. Uno, CBP1. Tienes que aplicar para asilo. Dos. La mayoría de los jueces van a cerrar la corte después del año o el día cuando apliques para tu residencia y le den un documento al fiscal. Al final del día la corte cierra los fiscales y los jueces cuando están de acuerdo con los abogados que tú tienes. Siempre es un beneficio de tener un abogado. Dice Jacqueline, ¿qué esperanza hay para los I220B, Willy? Hay una buena pregunta. Yo no tengo mucha esperanza para los I220B, especialmente si no tienen una petición de un cónyuge ciudadano americano residente o si no tienen otro camino para legalizarse. Sospecho de los I220B el camino sigue siendo muy difícil. Son los cubanos que más se preocupan son los cubanos con I220B. ¿Y los que salieron con fianza? Confianza más tarde que más temprano se pueda resolver. I220B es un camino mortal. Willy, mira esto. Puse tu foto y dice Giovanni, el divito de la selva de Arriete. Es que nuestra gente es muy ocurrente. Déjame esto porque esto se lo voy a mandar a tu hermano. Esto no va para cualquier lado. Esto va para tu hermano. Qué error que tú conoces a mi hermano. Aquí está. Y qué horror que tú dices cómo comunicarte con mi hermano. No, y lo peor es que no solo el divito de la selva de Arriete, también el divito de la chiva de Arriete. Déjenle los mensajes. ¿Qué les parece? Miren. ¿Cómo que condenas esa foto conmigo en directo? Miren, sí. Que le iba a meter mano a la chiva. Aquí está. Aquí está el Willy. El Willy pequeñito de Arriete. Vamos con este otro mensaje que nos llega. Hola, soy cubano. Dice aquí. Vamos a ver dónde está. Bueno, Alvita diría que es culpa de nosotros ser cubano. Hola, soy cubano, residente permanente en México. Ya de 11 años. Apliqué para la CBP One apenas con mi esposa e hijos mexicanos los dos. ¿Qué me recomendarían cuando me llegue la cita? Gracias. Buena suerte. O sea, sigue siendo un número bastante alto de mexicanos que entran por CBP One. Sí. Mucho depende si te entrevistan o no. Tus pechos en esa entrevista tú tienes que demostrar persecución tú y a tu familia en México. Acuérdense, no es para entrar a CBP One porque tú vives aquí. Es para que tú entres y solicites asilo político en los Estados Unidos. Vas a tener que demostrar que a ti y a tus familias en México están siendo perseguidos. Y es importante. Buena suerte. Y es importante que entiendan que eso que tú estás diciendo, que si te hacen una entrevista de miedo terrible, debes estar preparado para eso. Correcto. Y si entras tú y tu mujer con el parole, tú y tu mujer y tus hijos, aunque sean mexicanos, se pueden todos legalizar bajo el ajuste cubano. Qué ley más maravillosa. Más maravillosa. Porque te legaliza a tu esposa extranjera y a tus hijos nacidos en el extranjero. Dice Daxiel Valver. Hola, soy cubano y tengo mi residencia, pero mandé a desestimar mi caso de asilo en la misma oficina de asilo. ¿Qué tiempo puede demorarse y qué problemas puedo tener después de desestimado el caso si voy a Cuba? Gracias. Cienfuegos en la casa. Felicidades. Cienfuegos. Chances son que a lo mejor nunca te van a responder porque hay un expediente solamente para UCI. Y en tu expediente parece que tú eres resiliente. Tú puedes ir a Cuba. No abusas del viaje. Te quedan dos semanas, tres semanas, lo que sea. Y no viajes todos los meses. Pero tú vas a Cuba una vez. Ves a tu familia. Vas a regresar. Y cuando tú regresas a los Estados Unidos, ¿qué te va a decir el guardia de la frontera? Welcome back. Pedro. Dice, saludos, Daniel. Y para el divo de Arriete. Conozco bien el pueblo, pues soy de Lajas. Otro municipio. De Ben y Moreno. Vecido. Ahí está. El señor Ben y Moreno en la casa. ¿No? Ben y Moreno era de Santa Isabel, de las Lajas, querida. ¿Y cuál era el pueblo que más le gustaba a él? Cienfuegos, la ciudad que más le gustaba. Claro, pero no Arriete. Cienfuegos, un barrio Arriete. Hola, Daniel. Muchas bendiciones para los dos. Soy 220A. Entré en diciembre del año pasado y tengo fecha de corte para el 2027. 27. En diciembre, si me quiero regresar a mi país, ¿qué tengo que hacer? Soy cubano. De verdad. Entraste a los Estados Unidos. Trata de legalizarte antes de regresar a otro país porque tú lo pierdes todo. Y si no te presentas, y si te vas a ir de verdad, retira a un abogado del asilo tuyo porque nunca tengo una orden de deportación. O sea, una buena pregunta y también me saca a pensar. Después de lo que te gastaste, el dinero, tiempo, el peligro de entrar a los Estados Unidos, ¿vas a regresar a tu país y ser residente? Deben de pensar dos veces antes de ir con los Estados Unidos. Y luego, esto es lo que hace que muchos digan, para eso, ¿qué es la legalización de los 220A? Son los que dicen que están escapando de una dictadura. Son los que dicen, ¿eh? Mi primo señor fue, piensa en los dos veces, ¿por qué no esperas a legalizarte y después haz lo que te dé la gana? Dice aquí Reinaldo, Willy, 468 días esperando por una respuesta de USA y es por una I290B que ustedes pusieron, ya que me negaron la residencia por tener fecha de corte y esto no es real. ¿Qué más? Esperar. Al final del día, tú no tuviste corte, fue un error de ello, no fue una apelación, fue una moción para reabrir el caso tuyo y reconsiderarlo. Estamos esperando que los reconcilió. Mira, las demoras están largas. Este tipo de situación, donde antes las negaban en 90 días, me dice a mí que internamente USA está decidiendo cómo legalizar las 220A. Dice Dalí, otro ejemplo, que ustedes están sufriendo la demora, pero si fueran de verdad a considerar que no van a realizar las 220A, ya te hubieran negado la aplicación.